Guapos, ricos y famosos, pero sin embargo, muchas veces demasiado jóvenes para poder controlar los excesos que pervierten a uno en la cima del éxito. Uno de los muchos casos es el de la modelo Naomi Campbell, que ha confesado el impacto que tuvo su experimentación con las drogas cuando a los 20 años volaba por las pasarelas más prestigiosas del globo. Entrevistado en exclusiva por la revista GQ, la inglesa ha afirmado abiertamente el haber estado coqueteando con distintas drogas, entre ellas el alcohol y la cocaína. Confiesa que su alcoholismo era enmascarado por otro tipo de sustancias, obviando el gran problema que la produjo. A día de hoy, Campbell, que tiene 40 años, está orgullosa de haber conseguido superar sus problemas con las drogas. Además, considera que no hay que avergonzarse de pedir ayuda en estas situaciones. Cree que es el único camino para dejar de lado las drogas, afirmando que una vez que sabes que necesitas ayuda y la buscas, tienes que tomarte tu tiempo para asimilar la situación. La modelo ponía como ejemplo al cantante y compositor Eric Clapton, que al igual que ella consiguió salir de esta prisión. La británica, al abandonar también este mundo de excesos, volvió a sentir paz y serenidad en su vida. Lo único que la sorprendió y dolió fue el ver como muchos de sus amigos, al verla limpia, empezaron a darle la espalda.